En continuación con la exigencia de la renuncia del secretario general José Juan Martín Espardo o la cita a una asamblea general por parte del ESPAGUAS, este martes 5 de abril fueron tomadas las instalaciones del Campus II de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues efectivamente hoy es la segunda toma de espacios universitarios, la primera la realizamos el lunes 18 de marzo, con la finalidad de exigirle al secretario general que atienda las peticiones de las delegaciones de docentes que estaban encaminadas a que cite a asamblea general cumpliendo con el estatuto del ESPAGUAS. La preparatoria 2, economía, secundaria, ciencias nucleares, biología, filosofía, docencia superior, física, matemáticas, ciencia política, estudios del desarrollo, música, ciencias sociales, turismo, biblioteca central, psicología y CECIGUAS fueron las unidades afectadas por la protesta, además se unieron Preparatoria 1 y Campus Siglo XXI, además del centro y extensión de Preparatoria 2. La toma expusieron durará ocho horas y podrá ser retirada una vez haya una solución, de lo contrario las manifestaciones irán agravando, pues dicen han ido por etapas, pero de ser necesario, radicarlas lo hará. Va a depender, va a depender de la posible respuesta y también como es una organización horizontal, las decisiones se toman siempre en colectivo y depende mucho de eso, de la opinión de la mayoría de las delegaciones, las acciones que se toman, pero sí la pretensión es escalar día con día las medidas de protesta y de presión hasta recibir una respuesta satisfactoria. Con imágenes de Luis Ángel González para Meganoticias, Emilie Muñoz.